Usted se la puso en Esportalba, ¿verdad, Hazel? No, me la puse allá en la, ¿cómo se llama? El hospital de El Salvador. Pero tomó algo. A mí me la puse ahí en Salva, pero no aguanto el gran sueño que me ha dado. Yo el dolor no aguanto. Así que cuentan chistes y no me voy a ir a ir a clase. Y en dicha solo de no sé, mirenla. La moderna. De la moderna San Orlando. Esa me quiero poner yo. Sí, la buenísima, igual que la Pfizer. Pfizer, ¿verdad? La Pfizer. Yo ahora fui al hospital por un control de una operación que tuve y me di cuenta que están poniendo la moderna ya aquí. Antes estaban poniendo solo la Sinovac. Y ahora ya están poniendo la moderna también. Esa me quiero poner yo. Sí, tichera, esa me pusieron a mí, pero les digo a las compañeras que tengo un sueño horrible. Y yo voy a ir a ver si me la ponen mañana, porque creo que puedo ir sin cita. Porque ya la tengo en programa. Sí, pueden ir, pueden ir. ¿Puede ir, tichera? Sí, puede ir sin cita. Entonces quiero ir temprano y duermen al día. Me la pongo. ¿Y usted qué hora se la puso, Beatriz? Yo me la puse a las once y media de la mañana, pero desde que me la pusieron, un dolor de cabeza horrible y un sueño horrible, tichera. Pero dicen que a todas las personas les da diferente, ¿verdad? Sí, diferente, a mí me la pusieron a las tres en seis minutos. ¿A las cuánto? A las tres. Ah, de la tarde. Pero yo no sé si me la van a querer poner por estas dos que ando. Entonces yo creo que a veces no, si uno anda así no se la quieren poner a uno. Se va a poner mal. Depende cómo sea la dos que cargue, tichera. Pero igual voy a ir a ver. Sí, así como que muy fuerte, ¿no? Pero sí, digamos que ya se lo está pasando, la ponen. No creo. Voy a esperar. Yo así ando y ya se me la pusearon. Yo voy a esperar viernes, si no. Porque igual, bueno, si el viernes siempre tengo clases con ustedes. Pero ni modo, por el sábado ya puedo dormir. En otro grupo llego a las clases hasta el jueves, entonces por eso decía. Pero bueno, sí, yo todavía la tos hablando un poquito así como de la nada, ¿me da? No. Te dame un segundo, guys, que estoy haciendo un desorden aquí. Yo también quiero que no coma. No tengo. Bueno, que no me salgo por mí. No tengo. Yo le dije que no, hijo. Por tú también. Lo hubo, bueno, ya estoy de nuevo. Ajá. Y cambiando de tema, pero al mismo tiempo, el mismo tema, o sea, hablamos de. Espérame un segundo. Hablamos de que la vacuna da sueño. Algunos les da dolor de cabeza. Otras personas les da, ¿qué? Malestar estomacal. Otros sienten gripe. Sí. Otros les da calentura. Otros les da calentura, dolor de cuerpo. Pero. A mí me dio alergia. Alergia. No sé cómo reaccionan las personas que ya han tenido el COVID. Eso sí, no. Yo creo que es más defensa. A mí fue la alergia, me dio, porque yo estuve bien mal. Yo estuve ingresada por COVID. Y. No, sí. Pues a mí me pusieron también lo que es plasma. Y la verdad, cuando me pusieron la vacuna, lo único que me dio fue alergia. Pero de ahí, de lo consiguiente, no sentí nada. Y esto que me pusieron, la AstraZeneca. AstraZeneca. Ajá, esa. Esa AstraZeneca, yo el bueno. Como cada cuerpo es distinto, ¿verdad? Cada cuerpo agarra las cosas diferentes. Por ejemplo, aquí en la casa, todos nos dio el piro. Y mi mamá, que tiene asma, yo decía, mi mamá, la verdad, se puede. O sea, yo tenía más miedo por ella. Sentía que a ella le podía dar algo malo. Y a ella fue la que solo le dio un dolorcito de estómago. Y that was it. Y yo perdí el gusto, perdí el olfato. Me dolió el gusto. Yo el primer día, yo dije, ¿será que me está dando chikungunya de nuevo? Porque igualito el dolor. Like, igualito el dolor del cuerpo. Oh my God. So painful. Bueno, guys, miren. Vamos a pasar aquí. También les preguntaba esto del sueño porque yo les dejé una tarea. La hicieron. ¿Sí? Ajá. Karen. ¿Ya pasó la asistencia? No. Ah, ok. No, no se preocupe. Ahorita, ahorita vamos a eso. Pero. Ajá. Hicieron la tarea. ¿Se acuerdan qué era? Yes, teacher. ¿Qué era? Dormí 20 minutos. 15, 20. 20 minutos. 20 minutos. Ya les voy a preguntar. 20 minutos. Ya les voy a preguntar bien cómo les fue. Ahorita vamos a ir con la asistencia, you guys. Así que atentos y atentos ahí para la attendance. Tengo dos actividades hoy bastante dinámicas. Así que vamos a repasar el último tema que estuvimos viendo en la clase pasada también. That's going to be there. A ver, déjenme ver aquí. Traigo noticias también. Acabo de salir de una reunión con Inglés Corporativo de noticias sobre cosas que vamos a hacer próximamente. Así que ya les comento. ¿Pero no lo van a cambiar? No sé. Ojalá que no. Depende de sus papeleos también. Bueno, vamos a empezar la attendance. Ana Gladys Morago Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Carmen Elena Granados Nerio. I'm here. Okay. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Guys, este, estoy viendo que no solo son dos personas hoy o una, estoy viendo hay unos nombres que no están completos y solo aparecen sus apellidos o solo el nombre. Acuérdense que tenemos que cambiar esos nombres completos. Eda Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Mera Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here, teacher. Jessica Concepcion Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Bueno, Lilian Marcela Galán Villalta. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Roberto Carlos, no, no, no. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Thank you, guys. Les iba a comentar que mañana, no sé si hoy lo empezaron a enviar, pero mañana probablemente van a empezar a enviarles un correo. Como todos somos nuevos aquí, les voy a explicar esto. Pongan mucha atención porque si hacen algo como no deben hacerlo, nos podemos meter en un gran problema con el INSAFORP y pues no queremos eso. Primero que nada es, les van a enviar un correo para agilizar su proceso ya de la siguiente, del siguiente módulo. Ustedes tienen que enviar el papeleo que se les va a solicitar ahí, que es pues todo el papeleo casi como que fuera el primer módulo. Ellos, ellos les dicen ahí que papeleo es el que necesitan. Segundo, es que les van a enviar, no estoy segura si dos links o un link para encuesta. Pero hay una encuesta que es la encuesta del INSAFORP. Esa encuesta no la hagan, por ningún motivo la hagan, aunque usted sepa cómo hacerla, no haga esa encuesta. La vamos a hacer aquí, en la clase. Ok. En la clase, todas y todos juntos la vamos a hacer. Yo voy a compartir pantalla. Ustedes van a tener sus datos, pero igual yo voy a tener los datos para pasarlo, porque si hay un solo error en esa encuesta, no la toman como válida en el INSAFORP. Ok. Así que vamos a llenarla aquí en clase. No la llenen cuando se las envíen. Ok. No, por nada del mundo. Aquí en clase. Ahora, la otra noticia es que el último día de clases ya no va a ser el lunes 9 como lo habíamos hablado. Que íbamos a venir después de vacaciones, solo a una clase. No. Pudimos arreglar eso. Y vamos a hacerlo el lunes 2. O sea que en una semana estaríamos finalizando el curso. Y esa última clase, que es el lunes 2, ese día sí vamos a hacer la encuesta. Aquí. En la clase. Hay un momento, nos van a dar incluso un tiempo para hacer esa encuesta. Y va a entrar alguien de inglés corporativo a ayudarnos por si tenemos cualquier duda con ese tema. Así que por nada del mundo la vayan a hacer ustedes. Esperen a la clase para poder realizarla. Ok. ¿Queda claro eso? ¿Van a llenar? ¿Es de llenar la encuesta cuando les manden el WhatsApp? No. ¿Cuándo? Hasta que usted lo diga. Lunes 2 o algo como usted en la clase. Lunes 2. Lunes 2 en la clase. Eso es correcto. Ahí. La otra parte que iba a comentar es que en la encuesta hay una sección de último que se llama, si usted, bueno, usted va a evaluar varios aspectos que ahí dependen de usted si usted califica que bueno, muy bueno, excelente, como quiera. Pero llegamos al final de la encuesta y va a aparecer algo que dice si usted está satisfecho, satisfecha o no. Ok. Entonces, ahí, si usted es satisfecho o satisfecha con el servicio que se le ha brindado como inglés corporativo, da satisfecho. Si usted no, porque siente que no hemos cumplido sus expectativas, da insatisfecho. Nada más que esto quita puntos o suma puntos al programa. Ok, entonces, pero usted es libre de elegir lo que usted considere según lo que usted ha experimentado con nosotros en inglés corporativo y las clases, ¿verdad? No es porque pasa, nos estuvieron diciendo hoy en reunión que hay a veces alumnos que se, se evalúan. Espérenme. Teacher, si falla la señal acá en Santa Ana porque acaba de venirse una buena tormenta. ¿De veras? Igual aquí, teacher, está lloviendo súper, súper fuerte. En San Miguel. Con razón está haciendo tanto color acá. Bueno, gracias por informar, guys, pero esperemos que no le saque de la clase porque ese es el otro punto que voy a comentar ahorita. Ok, ahorita es muy importante que pongan atención en este tema. Voy, hay un conteo de minutos, como ustedes ya saben, y ese conteo de minutos ahorita ya está con niveles bajos de algunas personas. Ok, entonces necesitamos poder subir esos minutos porque me aparecen un par de personas ahí con que no está todo, ¿verdad? Déjenme un segundo, voy a buscarlo aquí. Por ejemplo, ahorita las personas que tienen un récord alto, podríamos hablar Marta Cecilia, Roberto Carlos, Hay varios, hay varios. Solo voy a mencionarlos a ellos dos como ejemplo, pero no es que piense usted que usted no está aquí. Ahora, estas personas tienen un récord de minutos del 70%. O sea, que a la fecha del día de hoy tendríamos que haber cubierto un 70% de las clases. Si usted está entre el 65-70, eso significa que está bien. Pero si usted, usted tiene un récord abajo del 50, tiene que conectarse obligatoriamente toda esta semana los 120 minutos. Y yo creo que a estas personas ya se les notificó en privado porque ya está aquí marcado. Quienes están arriba del 50, ya están todos marcados acá. Así que es importante, muy importante esa cuestión de los minutos. Bien, bueno, ahora voy a mandarlos aquí un momento. Esperen un momento. Traigo una dinámica, pero voy a hacerla después de esta actividad. Ahorita vamos a ir así, rapidito, sin tocar el tema. A los Breaker Rooms, así. Ahorita yo no voy a tocar el tema aquí, pero usted sí. A ver, pero primero antes de irme, Molina Cisneros. Allí tiene que cambiar ese nombre porque... Si no, los minutos no le van a contar a usted. Le cuentan a Molina Cisneros. Entonces, sería Eda Marlene. Eda Marleni. Marleni. Con Y o Y. Y. Marleni Cisneros. De Molina. Vaya. Excelente. A ver, aquí... Concepción de Los Ángeles, ¿verdad? Sí. Gracias, Cisneros. Este es Los Ángeles, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Bien. Entonces, vamos a ir rápidamente a los Breaker Rooms. ¿A qué creen que vamos? Por parte de la tarea, ¿a qué creen que vamos? Hablar del tema del... A platicar del... A platicar de ese tema. ¿Qué en sus minutos de dormir y planear la clase y planear este... Pensar en ese tema? ¿Qué iluminación se le vino al cerebro? ¿Qué pasó? ¿Hubo una chispa? ¿No hubo una chispa? ¿Me quedé más perdida? ¿Me replanté en mi vida? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿O qué pasó? Ok. Vamos a ir rapidito y luego volvemos. Y voy a platicar con ustedes para ver qué podemos hacer. O sea, el tema es fácil, pero se les estoy dando este tiempo así para que ustedes lo asimilen, digamos, un poco más. Así que vamos a ver rapidito. Ahí están. Vamos. ¡Gracias! 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 Por las dos reglas como hacer las oraciones. A eso sí le entendí, pero siempre me pierdo a la hora de escribirlo. De la valoración, de darle al sujeto y al cual ponerle el auxiliar. Ajá, en esa. En esa es donde me confundo. Yo lo que entendí es de que vamos a usar el auxiliar cuando la pregunta, pregunte ¿Quién? O sea, ¿Quién? Vamos a usar auxiliar y vamos a usar el verbo agregándole ese cuando preguntemos con ¿Quién? No sé si yo me confundí o es que así es. Yo en mis anotaciones, ella puso una oración ahí que decía ¿Quién vive acá? Entonces quiere decir que Jessica entendió más que yo porque yo solo llegué al nivel de que se usa cuando es como indeterminado. No se sabe quién. Hasta ahí me quedo yo. Así es que cualquier otro aporte estoy todo oído. Yo asumo, bueno, el análisis que yo he hecho también, más que todo lo utilizan cuando es como de una persona. Algo así lo logro entender yo, la verdad. Porque casi siempre... Y sí, es de seguir como las reglas que ella nos ha dado para irnos haciendo más fácil y así poder formular. Yo creo que también es de armarse más vocabulario para poder hacer más fácil las preguntas porque así con las reglas ya uno ya sabe más o menos cómo va. Claro, es que eso siento yo que es la base más fundamental, la regla para formular las preguntas. Siento que eso es bien importante, la verdad. Todo es de seguir las reglas, ya siguiendo las reglas es más fácil poder ya formular las preguntas. Todo es ver de quién están hablando, o sea, si vemos realmente que se está refiriendo a una tercera. No realmente hay dos sujetos, ¿verdad? Solo sería un sujeto principal que sería después de Edu, que agrega Yu y así lo demás, ¿verdad? Entonces ahí sí entiendo yo que sí, y no cambia el verbo. Y en el otro no se le agrega Yu también. Eso es lo que yo... Yo lo entiendo, sí llegamos a la misma base de que lo entendemos, pero de diferente manera se podría decir. Pero es igual. No, yo porque después se puede... Alguien más tiene otra opinión. El ejemplo que dio Sara es... Ajá, tiene como que... Así como Sara casi lo he entendido yo, porque dice ella, si los mencionan a ellos, entonces inmediatamente vamos a saber que vamos a ocupar el DAS o el DOO. Y pero si no los menciono, entonces tomamos el WH como el sujeto. Eso es lo que yo podría entender. Sí, ajá. Y es donde cambiamos. Bienvenidos al mundo del conocimiento. Excelente. Ya vio nuestro análisis. Exacto, exacto. Ajá, y me gustó. Ahora sí sé que puedo volver en paz. Gracias. ¿Qué me le pasó? ¿Qué tiene en el brazo? No, no es nada. He apagado el micrófono. Ah, no lo oímos, Eisel. O no nos quiere decir, ¿verdad? Ah, es que me han puesto una compresa de agua helada porque no aguanto el brazo. Por la vacuna. Se me ha inflamado mucho. Sí. 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 Se me ha inflamado mucho. Uy. Y bueno, pero esperemos que no. Yo dije, se me cayó de la moto. ¿Y cuál le pusieron? La moderna, dicen. La moderna. Es que dicen que esa pega fuerte. Ya me lo puso con odio. No, pero dicen que esa pega fuerte. La moderna dicen que pega fuerte. Pero. Le pusieron a Sinovac. Solo me dolió el área nada más, como dos días. Un gran golpe. ¿Mane? Cuando me la puso yo sentí que me pegó así, porque así se siente cuando lo pone. Estaba enojada y usted llegó en un mal momento. Ni modo. Era un hombre que estaba todo marcado. Aquí me la desquito, dijo. Ni modo. Me pusieron la moderna, pero solo me dio sueño tres días. ¿Tres días con sueño? ¿En serio? No sé. Siempre me da sueño. Bueno. Más de lo normal. Se fue la excusa, entonces. Cabal. Ay, le puse una vacuna. Aprovechó. 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 He visitado muchos, bueno, todas las Breaker Rooms. En algunas predominaba la confusión. Right? Así como dijo aquella Miss Universo. Lo que inventó Confucio. La confusión. Y en otras Breaker Rooms había un Wisdom. Wisdom significa sabiduría. Y emanaban sabiduría. And they were understanding. ¿Ok? Y en otras Breaker Rooms tenía participantes que. Y yo creo que su teléfono o su computadora va a terminar aprendiendo inglés, you guys. Ahí lo dejan. Right? Bueno, que cuenten los minutos. Eso es todo. Ok. Pero. Sí que yo soy acosada no porque yo quiera, sino porque no aguanto el cuerpo. Estoy enferma. No, no, Jennifer, yo veo que si usted siempre está pendiente. No se preocupe. Y se siente mal, ¿por qué? Ah, es que me duele el cuerpo y como tengo un tumor benigno en mi cabeza. Ah. Entonces ahorita tengo dolor de cabeza. Entonces, ¿tiene relación con eso? Ah, ok. Espero que se le pase pronto entonces. Gracias por decirme. Gracias. Bueno. Bueno. So, you guys. Bueno, me amarré el pelo así. Ya se fije. No se me ve tan bonito. Pero es que, ay, qué calor está haciendo aquí, you guys. Oh, my God. It's horrible. Y ya vi porque dice Ana Gladys que está lloviendo allá. Maybe that's the reason we have a, como está tan cerca, gran calor acá. Pero bueno, anyways. Sara, cuéntenos usted que entendió. Ha sido la elegida para explicar. No. Yes. Claro que yes. Es que. Aprenden a la cámara para que todos la vean y les transmita así el conocimiento. Recuerden, cámara encendida, toda la videoconferencia, dice ahí, de requisito. Ok. Sí, pero es que todavía estoy comiendo. Ay, sorry, sorry. Pero bueno, explíqueles, explíqueles. Este, pues yo entendí, bueno, de dos maneras. En una, que para una usaba una regla y para la otra usaba la otra regla. Porque nos dio una regla y, bueno, nos dio dos reglas. Siento que es como mi manera más fácil de ver las cosas. Porque veo la fórmula y ya puedo seguir. Y de la otra manera, era como lo decía la vez pasada. Que si no teníamos como a quién preguntarle. O sea, queríamos como decir, ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo tal cosa? Sin dirigirnos a alguien en específico, usábamos U como un sujeto. Pero si tenía un sujeto como, por ejemplo, ella o tú o cualquiera de esos. Ya no usaba U como un sujeto, sino como una WH, como para preguntar. Y ya le agregaba el do, el dos, perdón, el das. Do o das, cualquiera. Y cambiaba, en la otra cambiaba el verbo y en esta, no. Ok. Eso fue como. Bueno. Thank you, Sara. Thank you very much. Yes, you guys. En palabras simples, y lo mismo que les dije en la clase pasada. Si existe un sujeto, porque ya estaba. Mira, hasta anoté las preguntas que estaba. Si es que yo entiendo las reglas, dijeron. Pero no entiendo cuándo el jugo va a ser sujeto. Y cuándo vamos a utilizar el auxiliar do or das. Pues si lo que no me entiende es todo, básicamente, ¿verdad? Ese es el meollo del asunto. Pero, aquí está la respuesta, como siempre. Solo es que usted le ponga atención. Si hay un sujeto, como you, como she, como they, como we. Solamente agregamos el auxiliar. Ok. Porque existe un sujeto. Existe. No estamos perdidos con un sujeto. Pero si no hay un sujeto. Entonces, tomo el who, como un sujeto, y agrego ese. Y es lo mismo en español. Se me están complicando mucho con un tema que es exactamente igual al del español. Porque si en español yo digo. ¿Quién es tú, mejor amigo? ¿Quién es tú? ¿Quién es tú, mejor amigo? Ahí está el sujeto tácito en español, de hecho. No está presente, pero ¿a quién le estoy preguntando? ¿A? Tú. A tú, a ti. A ti te estoy preguntando. A mí. Pero si yo digo. ¿Quién vive aquí? A saber. No sabemos. ¿Quién vive aquí? Entonces, ¿quién representa el sujeto ahí? Who. Who. Representa ¿quién? Porque no sé quién. Entonces, de ese quién del que estamos hablando. Ese fulanito del que estamos hablando es ¿quién? Porque no le conocemos. No sabemos quién es. Va a ser última vez que toco el tema. Y ahí nos quedamos. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Who do you know? ¿A quién conoces tú? ¿Cuál es el sujeto dentro de esta pregunta? You. You. Como está el sujeto, claramente voy a necesitar este auxiliar. Ahora, hago la siguiente pregunta. You. Who does she know? ¿Quién sería el sujeto aquí? Who. She. Correcto. She es el sujeto, por lo tanto yo necesito el auxiliar does. Pero si quiero decir, ¿y quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién de ustedes sabe? ¿Quién sabe? Who. Knows. ¿Cuál es el sujeto acá? Who. Who. Porque no sé quién sabe. Estoy preguntando, ¿quién sabe? No sé quién. Es alguien. O digo, oh, I know. Yo sé. I know. Entonces ya sabemos ahí que el sujeto es la otra persona, la que dice I know. Si no hay sujeto extra, se sigue la regla de tercera persona. Si existe un sujeto como you, she, we, they, María, Pedro, Carlos, en panflacio, como quieran llamarle. Entonces, en ese caso, sí voy a necesitar el auxiliar. Pero si no existe sujeto, y eso es lo más simple que lo puedo decir, si no existe sujeto, se sigue la regla de la tercera persona. Así. Sin más asunto. Algunas caras las veo como, ah, sí, sí, ya, pues. Las caras las veo como, este, estoy más perdido, perdida que al inicio, teacher. Right. Al momento. ¿Quién le ha entendido el tema? ¿Quién ya entendió? Haga una reacción ahí. Tienen reacciones, denme una reacción. Aquí le hacen así. Excelente, excelente. Estoy viendo bastantes personas. Ok, bien, bien, bien. Bueno, disculpad, pero. Estoy masticando jengibre. Y me. Ah. Pica eso, ¿no? Pero bueno, para la garganta. Anyways. Ah, bien. Ahora vamos a pasar al tema que vimos en la última clase. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que vimos en la última clase? Que durmiéramos, teacher. El in, 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 on, as, y, at. Preposiciones de qué? El uso de que estábamos viendo. In, on, y, at. Preposición of time. También se pueden usar para el lugar. Así que por eso les digo, ahorita la estamos viendo como tiempo. Tiempo de días en específico y de horas del día. Sí. Sí, puede ser algo así. Muy bien. Ahora vamos a hacer una práctica. Ya que eso ya lo aprendimos. Ya lo tenemos súper bien, ¿verdad? Nuestra cabecita está como esos días, esos dos días que ya 20 minutos iban a dormir y después se despertaban a darle con toda la clase. Yo sé que sí estuvieron estudiando. Son igual ustedes que su teacher que se va a hacer un examen un día de estos. Y dijo, el fin de semana estudio. Me dio hambre el fin de semana. ¿Saben ustedes qué es la ansiedad? Pues yo padezco de eso horriblemente. Entonces nada más díganme que va a hacer un examen o algo. Y estoy como Beatriz. Pa, pa, pa. Beatriz. Hola, Beatriz. ¿Verdad que sí? Estoy escuchando ahí al fondo, señor. ¿Verdad que sí? Lo que les estaba diciendo a sus compañeros. ¿Verdad que es cierto? Sí, es cierto. ¿Verdad? Es que yo digo, yo oigo ustedes guys que estaban diciendo que no era cierto. Ya ven que Beatriz dice que sí. ¿Verdad que sí, Beatriz? ¿Y usted piensa que dos o que tres? De lo que les mencionaba yo a ellos. ¿Dos o tres? Ya no sé, teacher. Ya me estaba durmiendo. No me di cuenta. Pero solo dígale si dos o tres. Elija un número. No sé por qué. Ya la vi, Beatriz. Ya la vi. Así la voy a seguir agarrando para que esté en la jugada. En la próxima le pregunto si dos o tres y ya va a saber de qué hablo. Bien, muy bien. Excelente. Sí, porque si no me vaya a dormir. Ya, ya vimos, ya vimos. Bien, bueno. Ahora vamos a pasar a esta actividad. Antes de que se nos sigan durmiendo los participantes. Por la vacuna. Eso es culpa de la vacuna. Mírenme. Y ahora tenemos a una Sara cambiada. ¿Verdad? Ella es diferente ahora. ¿Sí cambió algo, verdad, Sara? No, andaba diferente. ¿Sí cambió algo, gente? ¿No? Es que voy a poner algo porque me sentía desnuda. Ah, ok, ok, ok. Ahora ya está cubierta. Para que vean que les pongo atención. Yo me fijo en todo de ustedes. Bien, vamos aquí. Estamos en la videoconferencia 15. Básicamente nos faltan cinco conferencias. Y eso es todo. ¿Ok? That's it. ¿Algunos de ustedes leyeron cuentos de barro? ¿No saben qué son cuentos de barro? ¿O cuentos de cipotes? Sí. ¿Sí saben qué son cuentos de cipotes? ¿No? Bueno, si tienden me van a entender. Si saben me van a entender. Y si no, pues se van a quedar como a saber de qué habla esta teacher. De seguro son cosas que hablan allá en Oriente, ¿verdad? La gente se imagina que Oriente bien. Bien campirano. Y sí, pero no. Ah, pues. Solo cinco videoconferencias más. Y se acabó. Así como dicen en los cuentos de cipotes. Y se acabó. So, después. Vamos a la. El beginner to. Depende de cuán rápido ustedes envíen ese papeleo. Y en cuán rápido ustedes tengan las notas. Yo esperaría tener sus notas para el viernes. Para que el lunes ya vengamos solo. Paz, papaz. Rapidito lo que vamos. Y sin mucho problema. Eh, muchas personas ya terminaron la plataforma. Lo cual es bueno. Ya la revisé. Les voy a decir el avance que vi el lunes. El lunes. El viernes, perdón. Viernes, sábado en la madrugada. Sí. Eh, para que vean ahí más o menos cómo están. Ahora. La videoconferencia de hoy es un vocabulary practice. Vamos a practicar un poquito de lo que hemos visto. Del vocabulario. ¿Se acuerdan de Human Resource Manager? ¿Se acuerdan de qué otros? A ver, tícher. Yo vengo porque si no me van a cobrar el módulo, tícher, honestamente. Ajá. Bien. Bueno, ese vocabulario. Exacto. El mismo vocabulario que me están diciendo ahorita. De ese vocabulario que Beatriz ya no nos dijo si dos o tres. Vamos a practicarlo el día de hoy. Y también vamos a practicar un poquito de in, on, at. In. In, on, at. In, on, at. Yeah. Ese es el primer ejercicio que tenemos. Después vamos a tener uno interactivo. Así que si pueden, tomen captura de esto. Vamos a completar con in, on, at. Dependiendo de cuál sea. Mire, estas celebridades. Tiempo del día. Días de la semana. Horas. Ay, qué feo esto de la hora. Ya la regaron. En el de la hora ya está. Bueno, ni modo. Así se lo voy a dejar. Aquí ya está la respuesta. Supongan que no la han visto. Porque con horas es at. Ni modo. Lo demás sí. Tomen la capturita. Vamos a hacer ese ejercicio rápido. Después tenemos otro ejercicio que vamos a realizar. Pero ese va a ser interactivo aquí. De hecho, es la primera vez que yo trabajo con ese ejercicio. Antes trabajaba con una plataforma. Nunca, no sé si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de trabajar con una plataforma que se llama Cajut. ¿No? Es muy interactivo. Pero, pero, por cuestiones de Lindsay Ford no podemos utilizarlo. Así que vamos a usar una alternativa extra. Bien, vamos a ir a contestar estas cosas a los Breakout Rooms. Recuerden tener un aprendizaje significativo. Nada de eso de estar con la cámara apagada y el micrófono apagado como que no existen. No, that is not correct. Vamos a tratar de hacer el aprendizaje lo más significativo que se pueda. A ver, este grupo me parece bien. Este grupo no me parece tan bien. No, 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 no. O sí, sí, me parece bien. Vamos. Vamos. Gracias. 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 En el día de hoy. En el día de hoy. En el día de hoy. Y yo decía que como es mediodía, ¿verdad? Tienen que llevar a. Ajá, que le estamos refiriendo a las doce. A. No, no. A mediodía. Ajá. Como que estuvieramos diciendo a. 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 El de. En la tresería. On Monday. On Monday. On Monday. La cuatro está contestada porque dice. Yeah. On Monday. En the morning. In the morning. A. las seis sería va. Sí, en Hollywood, en Hollywood, en Hollywood, en Hollywood, en Hollywood, en Hollywood, no sé qué piensan ustedes, ¿cuál? ¿La número qué? La número nueve. La nueve. ¿Y la ocho? La ocho. In the evening. In the evening. Se refiere a cuando decimos antes de buenas noches. Entonces, es que... Gracias. 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 Hello. Beatriz, ya supo si son dos o tres. Compañeros. No, no les pregunto. No, no les pregunto. nos enfocamos en la actividad hasta la voz se le escucha como que ya se quiere dormir ya desperté bye excelente bueno entonces pasamos a la actividad bien vamos a ir voy a presentar y ustedes me van diciendo cuáles son las respuestas correctas en cada caso yo voy a elegir personas para que me den la respuesta la primera respuesta del número 1 es going to be hazel hazel can you tell me number 1 please number 1 is on christmas on christmas ok carmen oh elena sorry elena number 2 at noon excellent jessica number 3 jessica number 3 no lescucho cannot hear you on monday on monday ok sonia 5 because 4 because 4 because 4 is there 5 no 5 number 5 number 5 ah perdón in the morning 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 okay very good um marina on on que on halloween 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 excelente stephanie sería la 7 no la si la 7 va yes number 7 in in what como se dice esto como se dice esto diga conmigo 2017 como dígalo en forma básica 2017 2017 yes correct mario mario on the week on the weekend correct janet on the evening on the evening on 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 day evening imaginemos que esto es quien quiere ser millonario y esta es respuesta definitiva charet por un millón de dólares respuesta definitiva va a cambiar su respuesta usa el comodín del público usa el comodín del público le gusta el público sería in entonces in ok in y ahora si se ganó el millón de dólares pasa a recogerlo en bitcoins in the evening very good pasamos al siguiente Karen number 10 ok es on may may fifth ahora guys si no estuviera la fecha si no tuviera el día aquí que es fifth y solo estuviera may ¿cómo sería ahí? in in may excellent very good y el obviamente este sigue siendo igual que sería a ver dígamelo anagladis sería on july 28 yes we're already good on july 28 vamos con vanessa ok vamos con concepción concepción en 12 yes number 12 in 20 13 ok very good thank you judy number 13 julie the last one este number 13 ok ¿qué está pasando? no lo sé edamarlene ¿cómo sería? esta está sacando oh oh Wednesday 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 ok recuerden que se escribe Wednesday pero se pronuncia Wednesday bien Wednesday 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 bien hoy denme un segundito hoy es hoy es hoy es 26 hoy es Carlos bueno vamos a ver ojalá se conecte Roberto Carlos bien ok ahora tuvimos efectividad y ahí estaba bien queda claro el tema de in on at con ustedes si cuando utilizar in cuando utilizaron cuando utilizar at yes dudas hasta el momento no vaya les veo un poquito más relajados y relajadas en este tema right bueno relajadas y relajado porque solo tenemos a Mario de caballero esta noche right it's the only one yo no sé guys pero creo que las mujeres somos población mayoría en el mundo como que nacen más mujeres que hombres I don't know I think so por eso decían los abuelitos de hombre que los abuelitos de antes que los hombres por eso tenían varias mujeres pero no no una si quiere bien guys vamos a ir con la asistencia ya que me dicen que entendieron ese tema no le van a tener ningún problema a la siguiente actividad que viene ningún problema ninguno porque este contesta rápido la actividad que viene así que vamos a ver porque ya me dijeron que no teacher clarísimo como el agua que in on at se lo vengo manejando mejor que usted teacher así me dijeron por ahí bueno it's ok vamos entonces camaritas encendidas ya saben nombres completos y voy Ana Gladys Muraga Rodríguez I'm here Beatriz Yamilet Lucero Pérez I'm here Carmen Elena Granados Nerio I'm here Concepción de Los Ángeles Quintanilla I'm here Eda Marlene Cisneros Marlene dice aquí pero es Marlene si Marlene con i con i griega bueno bueno voy a escribir yo creo que en Zafor lo tienen registrado así voy a preguntar voy a preguntar entonces porque en el título tiene que aparecer así bueno verifiquemos Concepción de Los Ángeles no 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 Eda Marlene Cisneros de Molina Hazel Ruth Melara Rivera I'm here Jennifer Elizabeth Chamultovar Jennifer aquí estoy me estaba limpiando las lares I'm here es ok espero que se mejore Jessica Concepción Aguillón López I'm here Karen Estela Nieto Rodríguez I'm here Lilian Marcela Galán Villalta Marina Elizabeth Reyes I'm here Mario Sergio Sánchez Sánchez I'm here Marta Cecilia Guillon Núñez I'm here ok Roberto Carlos de Paz Hernández Sara Ivete González García I'm here Sonia Jeanette Martínez de Orellana I'm here Stephanie de la Paz Celaya Serpas I'm here Vanessa Stephanie Dimas Vasquez I'm here Jeanette Filomena Pinto de Vargas I'm here Judy Araceli Cuellar de Hernández I'm here Excellent Good job So como entendieron a la perfección el tema Momentos de suspenso redoble por favor vamos a ir a esta actividad esta actividad se llama pool o potaciones a usted a usted en su pantalla en este momento le van a aparecer preguntas y opciones de respuesta y usted va a ir dando clic 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 ok van a ser con in on en at usted usted tiene que verificar cuál es para cada uno así que pilas ahorita si andan allá en la cocina si andan allá sacando al perro que vaya a hacer sus necesidades nada ahorita aquí aquí bien voy a iniciar el pool así se llama esto iniciamos ahí está no me han votado nada oh my god contesten contesten este yo creo que en una solo dice in on y es para 7am y creo que ahí es at pero no me aparece ah perdón es que hay un voladito para ok ok también esa no me sale la ah no tres si está muévale ahí algún cursor o algo pero si está yo la estoy viendo aquí hay que bajar pues ahí está gracias en todas aparece y no nada como que tenemos algunas dudas así y y y que lo Ok, queda un minutito más, un minutito y eso es todo. 30 segundos, interesante, el tema me dijeron que clarísimo y el único que todos han contestado correcto al momento es la number three, es la única, creo porque con la compañera dijo teacher, pero es tal. En la uno, 10 contestaron correcto y 6 incorrecto. Y puedes saber quiénes contestan y qué. Ese es el secreto. No, yo le pregunto porque ya me veo a mi profesor. Ah. Es que todavía estoy en la U, entonces él quiere que sean. Ah, pero no salen los nombres. No, no salen, así sale. ¿Ya vio cómo están? Sí. No, es una encuesta, esto es un pool. Le voy a dar las respuestas correctas en este momento. La número uno. Redoble. In. In. Número dos. World War II ended in September. On September. Porque arriba la primera es in, si es mes, y la de abajo es on, si es mes. Es más específico on que in. Ajá. Y en la segunda estamos hablando de. La fecha es más específica. En mes y la fecha estamos hablando. Exacto. Aquí solo es un mes en number one y en number two es más específico. Vamos con la number three, es la única que todas y todos tienen, ¿correcto? I wake up at 7 a.m. Four. I live. Uy, ahí me equivoqué, el verbo tendría que ser I lived. Bueno, I lived, tiene que llevar una D al final. I lived in USA. Para referirnos a años, decimos in 1980. Solo una persona lo tuvo incorrecto. Usted sabe, usted sabe cuál estuvo correcto, sí, cuál incorrecto. Bueno, aquí ya ni se acuerde qué contestó. I go to work in the morning. Recuerden que era in the morning, in the afternoon, at noon, at night. Y eso contesta la siguiente, la cual veo que hubo mucho problema. Ja, interesante en la number six. I like to drive. Me gusta manejar. ¿Cómo les dije que era en noche? At. At night. At night. Pero vengo yo y veo aquí que hay siete personas con la respuesta correcta y diez con las respuestas incorrectas. Y vengo yo y vuelvo al tema de, guys, ¿quedó claro el tema? Yes, teacher, yes. Pasemos al siguiente. I like to eat. Bien. Aquí estamos bien. Solo una persona contestó mal. On Christmas Day. Porque es un specific date. There's snow. Hay nieve. There's snow in the winter. Tenemos que seis personas han contestado mal. O sea, básicamente más arriba del 30%, 35% de las personas contestaron wrong. Porque es there's snow in the winter. In the winter. Tenemos la siguiente. I will have a party. I will have a party. Uh. Tenemos cuantas. Aquí hubo casi un empate. Miren. Eight and night. I will have a party. ¿Cuál creen que será la correcta en este caso? Uh. On my birthday. Estamos hablando de on my birthday. Es una fecha específica. My birthday es una fecha específica. En number ten, or last class, is, como estábamos hablando de una fecha específica, volvemos a on. Is on August, como se pronunciaba el semestre nuevo, August. August second. Ok. Bien. Excelente. Excelente. ¿Qué les pareció la actividad? Excelente. Excelente. Very good. Excelente. So, guys, ahora sí vamos a pasar al manual. Se dirigen ustedes a la página 37 and 38. Es lo que vamos a trabajar en este momento. 37 and 38. Les comparto yo un momento aquí. Ahora les digo, practiquen eso de in or not. Porque solo practicándolo lo van a comprender. Es la única forma. Just practicing is the way you're gonna do it. Ok. Aquí dicen, mire, esta actividad no la vamos a seguir al pie de la letra. Pero sí vamos a hacer esto, miren. ¿Qué significa esta primera palabra? La vamos a reordenar. La number one. Eso está en vocabulario. Ahí en las palabras anteriores que vimos, ahí está. Dice drosinotup. ¿Qué significará eso? Está en el vocabulario. A ver, ¿quién me lo dice? Production. Production. Excelente. Production. ¿Y cuál es el meaning para production? ¿Qué dice ahí que hacen los de production? Ahí está el meaning. Hasta hicimos una cosa de cruzar palabras. Insignificados. Ajá. ¿Qué hacen los de production, guys? Control. Supervive. The production. ¿Esa era, verdad? Sí. Sí. The control. And supervise. The production. The production. The production. Workforce and inventory. Workforce and inventory. Así lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Se van a ir a estas páginas y me van a hacer lo mismo que acabo de hacer yo con la compañera Gladys que me ayudó. Van a hacer eso exactamente. Ahí tienen en el libro las respuestas. Van a contestar la number one, number two, number three. Y en la página siguiente tenemos estas. Que tendría que ser, no sé por qué. Qué feo estos números. One, two, three. Four, five, six. Así tendría que ser. Four, five, six. ¿Ok? Si no lo tienen, les dejo para que tomen la captura de las primeras. Estoy ahí un momento para que tomen esa captura. Ahora acá. ¿Estamos ready? Oh my God, guys. Andan bien de lunes ustedes. Beatriz, ¿qué está comiendo? Quiso activar el audio y lo desactivó. ¿Cómo? Sí. Estoy comiendo tal pastichar si no me duermo. Ya se escucha, se escucha. Very good. Vamos a ir a hacer esta actividad entonces. Vamos a ordenar las palabras y ponerles el significado correspondiente. Ok, voy a volver a crear esto. Yes, eso está bien. Bien. Sí. Vamos. 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 Gracias. 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 Y ese de cuál es Jessica. de human resource el último que está poniendo pero no es ese oh my god y este silencio es que estamos copiando copiando en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra no, estamos escribiendo estamos escribiendo en el libro vaya yo veo a Yus ya tenemos la respuesta entonces solo estamos transcribiendo Mario ya terminó de escribir ya tenemos todas las respuestas somos muy veloz ok, ya todas las tienen ok, excelente voy a ver esa es la uno no, sería la dos Sonia la dos que es adquisiciones por chains la descripción está en la página 29 para que se ubiquen un poco más fácil sería sería ¿Decisa ahora? Ok. ¿Developa? ¿Design? ¿Design? ¿No? ¿Design? ¿Design? ¿Design o design? ¿Design? Design... ¿Design? ¿Design? Design. ¿Design? ¿Como se dices? ¿ classicении? ¿Probéis? ¿Corten? ¿E iniciar? ¿Existir? ¿Productor? por process sí, verdad, sí, papá sí, verdad, sí sí, verdad no se preocupe, no se preocupe, ahorita vienen todos está escuchando Yonaguni no, yo no yo no lo digo escucho y al final Dokoni y Maska tranquila Dokoni y Maska bien ¿cómo nos fue en los break-up rooms? yo vi unos break-up rooms que estaban tan activos que me encantó estaban, ya habían terminado la actividad y se pusieron a deletrear las palabras y después de deletrear las palabras se pusieron a decir los significados oh my god, that was so awesome estaba muy bien esa actividad que estaban haciendo me encanta a mí que tomen iniciativa y estas personas que tomaron la iniciativa de ponerse a deletrear las palabras de ponerse a decir los significados vaya, ahora le voy a decir yo tal tal purchasing, ¿qué significa? ah, purchasing is this and that luego production, ¿qué significa? ah, pero mi production aquí dice que no sé qué estaban hasta se estaban ayudando a corregir esas pronunciations oh my god yo dije, ¿qué grupo tan interesante? ¿cómo andan de trabajadores? entonces ahí es donde voy a la actividad si yo les mando a hacer una actividad en grupo y ustedes meramente se dedican a hacer vaya, teacher dijo que pongamos uno vaya, estuvo, vaya, ok ahora apaguemos los micrófonos y las cámaras porque yo no quiero hablar con ustedes o ahora cuénteme de la novela o mire, usted no ve la misma novela que ella es que estaba yo no lo vi, ¿verdad? ya no es la novela, ahora es la serie mire, ya vio tal serie y la, o el otro tema de conversación y la vacuna usted, ¿cuál se puso? ya le dio COVID, ¿verdad? pero no, el punto es que ustedes se pongan a trabajar y se motiven y se empujen y vean cómo pueden hacer las cosas mejor ese es el motivo de mandarle los break-up rooms no es para que usted esté ya callado o callada y así como está aquí por eso estoy aquí yo hablando like speaking and speaking and speaking and speaking and you're just listening, 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 listening ok ahora les voy a mandar a otra break-up room donde ustedes van a hablar y hay de mí no hay de ustedes hay de mí que no les escuche hablar en esos break-up rooms ok aquí ve en el cora así destrozado vamos a ir ah, pero teacher iban a estar hablando ahora no usted dijo que hablar no dijo de qué así que estamos hablando aquí de que se me murió el chuchito y hace dos años si todavía no lo supero no don't talk about that vamos a hablar de cosas relevantes van a ir a compartir sus respuestas con otros compañeros y van a decir mire, usted en la one ¿qué pusieron? ah, nosotros tenemos esto y lean el concepto mire, yo creo que eso no se dice así porque la teacher la vez pasada cuando yo le estaba poniendo atención cuando ella estaba dando las pronunciaciones lo dijo de esta manera ah, es cierto porque yo también le estaba poniendo atención a la teacher y es cierto que la teacher hizo énfasis en que esa palabra se pronunciaba así y como yo estaba bien atento y bien atenta hasta lo anoté yo tengo video de la teacher diciendo esa palabra ah, ok compartamos right ustedes así se ponen a trabajar, ¿verdad? sí sí hasta mi gecko les aplaudió bien vamos a ir a compartir respuestas ¿comprenden la actividad que viene ahora? yes yes teacher bien vamos compartir respuestas no copiar 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 Gracias. 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 ¿Qué actividad les mandó hacer la teacher? Cuéntenme. A ver si teníamos las mismas. La misma respuesta. ¿Y si las tienen? Sí, eso está. Ok, ok. Let's go. Continúo, continuo. Entonces estaba preguntando si le habíamos puesto todo el concepto, toda la definición. Ok. Definición. Definición. En realidad este tipo sería meaning. Así, el significado es meaning. Meaning. ¿De cuál, perdón? Así se dice, en lugar de decir, you can say definition, o puedo decir meaning, como el significado. ¿Qué significa esto? What does it mean? Meaning. Ajá, para que no la digamos hoy. Hasta material. Solo by. By. Adquiere. Raw. 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 Sure. The time. 선ient. Edge. Human Resource Human Resource Management Management ¿Cómo? Fíjense que yo lo hago más como Manager Como con él al final Manager Manager Sí, ¿verdad? ¿La profesora nos ayuda con la pronunciación? ¿Cuál? Management 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 Así Yeah, management 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 Y no lo había puesto Management Management ¿Tiene significado? Sí Como manejar Manejo Management Pero manejo como de personal Management De cogerencia Bueno, ¿verdad? No, puede ser de una empresa El manejo de una empresa El manejo de una compañía El manejo de una oficina Management Management ¿Puedo ser de una empresa? Lo digo Manager Manager Es gerente Manager Management Management Es como el verbo, ¿verdad? Manager La gerencia Ok Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo mal escrito No, yo lo había escrito mal Por eso es que no Encontraba la respuesta De este Sí Sí, sí, sí Marketing 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 No, yo lo tengo La número 5 No, yo lo tengo para siempre No, yo lo tengo No, yo lo tengo Gracias. 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 Vamos a hacer un juego y te voy a decir, díganme con quién quiere ir al break room para que me platiquen. Guys, está lloviendo ahí donde ustedes viven. ¿Está lloviendo? No. Sí, en algunos lugares está lloviendo. Acá en Santa Ana dejó de llover, teacher. Aquí como que quiere empezar a llover. Es como, así parece como que quisiera empezar a llover. I don't know. Maybe it's going to rain, maybe it's not. Ojalá que me deje terminar la clase. Solo eso pido. Porque a veces se vienen esas tormentas y del bus se va. Ok, bien. Vamos a ver los significados entonces. No, ya no vamos a ver esos significados. Ya fui a los break room y ya los escuché y ahorita se van a cansar. Y ya tienen una cara de, no, teacher, ya no, por favor. Stop with that. Vamos a hacer esto, miren. Simple Present Information Questions. Vamos a hacer preguntas basadas en el Simple Present. Utilizando las WH words. Que son obviamente, what, when, where, why. A ver, ¿qué significaba what? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Quién? Recuérdense que es el que les ha dado dolor de cabeza. ¿Quién? 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 Ustedes nunca vieron una, o sea, no sé, ¿verdad? Si ustedes son de mi época, si andan por la edad de los 25, 30. Había una película que se llamaba Un mini espías. Tal vez la vieron con sus hijos. Y que salía una canción que decía, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? No sé si se acuerdan. Que había unos dedotes y decía, sí, bueno, whatever. Siempre que doy ese tema me acuerdo de esa película. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Vamos a hacer preguntas. Dice, write six information questions using the WH words provided. Then, ask them to a friend and write down the information. Vamos a hacer preguntas. Pero esta la vamos a hacer together. ¿Ok? Vamos a hacer la primera about the what. ¿Qué pregunta podemos hacer con what? Uf, tantas. What do you work? What are you doing? What do you work? What are you doing? What do you doing? No, esa no. Tiene que ser presente simple. No, what are you doing? Presente simple. Y esa es presente continuo. ¿Qué estás haciendo? Es presente continuo. Presente simple. Recuerden. Acciones. What do you do? What do you do? Ajá. Puede ser, ¿cuál es tu trabajo? What do you do? Es como, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bien. What do you do? Bien. Anotemos esa primera. What do you do? Para hacer, para sacar información de nuestros compañeros. What do you do? When, vamos a hacer ahora. When. When is your birthday? ¿Cómo es? Birthday. Oh, when is your birthday? Esa es una muy buena. When is your birthday? Ah, rayos no sabe escribir en esta cosa. When is your birthday? When is your birthday? Vamos con la siguiente. Where. Where. Where is your home? O house. ¿Cómo? Where is your house? Where do you from? Vamos a hacer. Where are you from? Y ahí cubre también dónde está tu casa y todo eso. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Your next meeting. ¿Cómo? Where, where is your next meeting? Eso también puede ser. Where is your next meeting? Yes, muy bien. Podemos ponerla acá abajo también. ¿Cuándo es tu siguiente reunión? ¿Cuándo es tu siguiente reunión? ¿Por qué? 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 ¿Por qué hiciste eso? No, hagamos una de información. ¿Qué podemos preguntar con why? ¿Por qué trabajas? Bien, me parece interesante escuchar sus respuestas al respecto. ¿Por qué trabajas? Porque no tengo un sugar daddy que me mantenga. ¿Verdad? Esa palabra sí la saben en inglés. Ah, eso sí, rapidito, ¿verdad? Rapidito, esas risas que delatan. Siguiente. Pero yo quiero hacer otra pregunta aquí, así que la voy a escribir. Miren. ¿Por qué estudias inglés? Sí, exacto. ¿Por qué estudias inglés? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el inglés? ¿Cuál? ¿Cuál color te gusta? ¿Cuál es el inglés? ¿Cuál? 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 Vamos a hacerla así, miren. ¿Cuál color te preferís? Porque no se puede. Si quisiéramos hacerla de cuál es tu color favorito, tendría que ser, what is your favorite color? Entonces, vamos a decir, which color do you prefer? ¿Ok? Digan, prefer. Which color do you prefer? ¿Cuál es, cuál color prefieres? Who? Ajá. Y quiero ver cómo me hacen las preguntas con who, que es el tema que hemos venido discutiendo. Forever. Who is your husband? Husband. ¿Y si no tienes husband? Estoy suponiendo que estamos preguntando de los esposos, que todas tienen esposos. Ajá, suponiendo que todas tienen esposos. Podríamos hacer una who is your teacher. Who is your teacher. Esa sí, ¿verdad? Todos tenemos teacher. A ver cómo se llama, ya se me olvidó cómo se llama la teacher. Who is your teacher. Y esta personal que yo les voy a dejar aquí. Who do you, miren, tenemos auxiliar porque tenemos sujeto, ¿verdad? Who do you live with? ¿Con quién vives? Who do you live with? ¿Con quién vives? ¿Ok? Vamos a hacer una práctica en lo que las copien. Sara, hágame una de estas preguntas usted a mí. ¿Ok? ¿A quién dijo? A Yannet. A mí. A Yannet, escucha. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Curado? ¿Curado? Mi cumpleaños es en el 17 de julio. Ahora, Marta Cecilia, hágame una pregunta. Marta Cecilia, hágame una pregunta. Marta Cecilia, hágame una pregunta. ¿Por qué estudias inglés? I study inglés because I want to improve my pronunciation. Recuerden que siempre las de why las contestamos con because. Because I want to improve my pronunciation. Pero si esta pregunta me la hubieran hecho antes, cuando empecé a estudiar inglés, les diría, because my mom says so. ¿Y yo cómo no pagaba la universidad? A lo que me manden, claro que sí. Ok. Hazel, ya que la veo tan prendida, animada, cuéntenme, hágame una pregunta. Pregúntame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy de El Salvador. Específicamente, yo estoy de Usulután. ¿Ok? ¿Ven cómo lo decimos? ¿Ven cómo respondemos? Así quiero que vayan respondiendo ustedes. A ver. Beatriz, para que no se me duerma. Hola, hola, hola Estoy dormida, teacher Bien, así me gusta ¿Ya supo si eran dos o tres? Ninguna, teacher Ok, so A ver, hágame una pregunta ¿Quién vive con? I live with My parents My brother And my grandparents Y luego cuentan My cats, my dog My gecko My geckos, yeah They are always here And a lot of hens And a lot of roasters ¿Saben qué es un heno en un roaster? ¿No saben qué es un heno en un roaster? Gallina y gallo Exactamente ¿Ustedes por qué no tienen clases conmigo en la mañana? Si no vieron ese gallo, ¿cómo está? Oh my God Y los estudiantes lo disfrutan Les encanta Y cuando no ha hecho nada de ruido Empiezan tichero y ahí no está el gallo Les encanta They love it Ok Esta pregunta de What do you do? Se refiere a trabajo Usted dice ¿Qué hace? ¿Qué hace para vivir? When is your birthday? Y la respuesta va a ser My birthday is On Eso ya lo saben ustedes Hasta acomodar la preposición De tiempo My birthday is on El mes y la fecha Where are you from? I'm from Where is your next meeting? ¿Dónde es su próxima reunión? My next meeting is Why do you work? ¿Por qué trabaja? Because I need the money Because I have to pay the bills Tengo que pagar los recibos El préstamo teacher Que bien bonito Se escuchaba cuando me vendían El préstamo Pero hoy Voy a cuántos años Con cuánto de interés Why do you study English? ¿Por qué estudio inglés? Ah, because A saber Yo no a saber en qué estaba pensando Cuando me metí en este asunto Y ahora ya no veo cómo salirme Which color do you prefer? I prefer the color white Ustedes no pueden ver mi pared ¿Por qué? A ver Si se puede ver ahí No Por este fondo Pero si lo pudieran ver ahí Uf, uf, uf Ahí Este pedacito se ve Es white My favorite color is white Who is your teacher? Ah, a saber Cómo se llama la teacher And who do you live with? ¿Con quién vives? Vamos a ir a hacer estas entrevistas A nuestros compañeros Rapidito Vamos a ver Voy a mandar menos participantes Por breakout rooms Ya está bueno Yes 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 Let's go Vamos, vamos Let's go Vamos, vamos Vamos, vamos Get re CDC Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Now Let's go Excuse lower y Come Oh Come Live You Le Le Gracias. 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 Justamente, como se dice, 15. 15. 15. 15. Pero háganle ese sonido al final. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. Y, bueno, mi prometido es del 16. ¡Oh! 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 O sea. ¿Cuánto? Hoy no se le va a olvidar la fecha de ya, ¿no? ¡Cabal! 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 mi esposa es mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa ¿Dónde estás? I'm from San Salvador ¿Por qué trabajas? Porque necesito dinero ¿Cuál color do you prefer? Mi color perfecto es negro ¿Quién es tu profesora? Mi profesora es Diana Sayas ¡Lo pensó, lo pensó, lo pensó! No, no es que me acordé de algo ¿De qué se acordó? Le digo Bueno, se acordó ¿Cuándo iba a decir my name? Así que cuénteme Es que ella me dijo ¿Qué me dijo usted? ¿Qué apellido me dijo? Sabaleta ¡Wow! Solo el SA tenemos en común No, yo dije con ZA Sabaleta se va Sabaleta se va Sabaleta Y es que como es poco común Sabaleta Sayas, sayas Yo no conocí otros sayas que no sea mi familia Yo creo que no existen mucho ¿Y el árbol genealógico de dónde viene, licenciada? ¿De qué departamento? San Salvador Ah, de verdad Aquí está el originario ¿No es como de origen español? No, dicen que No sé, dicen que es como peruano Eso escuché yo que habían dicho Pero como Como en el Perú tienen esos dialectos a saber que Así como aquí en el español, verdad A veces tenemos apellidos que vienen del náhuatl Ah, pues así He escuchado yo que así es Pero a saber en realidad El Rodríguez sí, desde allá de España Ese que nos impusieron Sí, pues sí Como el López supongo también Porque es bastante común López, sí Sí López Rodríguez Martínez Incluso Bueno, mire Ese Núñez Núñez Sí, tiene razón Yo hablando yo también Ese Núñez es español Porque, por ejemplo, yo trabajé con dos muchachas que eran de España Y eran apellidos Núñez Sí, es cierto El Núñez es súper común en la historia de la De la colonia, verdad Ajá, de España, sí Cuando leemos Ajá, cuando leemos eso está Así que los suyos fueron los de los principales colonizadores Ok, va Ay, no Qué pena Ay, es verdad Disculpen Eso mismo digo yo Sí, sí, es cierto Ellos fueron los de los principales Invasores Yeah Vaya Núñez C TONY ¿Qué pasa? Allá nos fuimos a hablar y terminamos hablando con su hermana Jessica hasta de la colonización, de los apellidos y toda la cosa. Bien, guys, vamos entonces a ir con la última attendance para poder retirarnos. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Carmen Elena Granadosnerio. I'm here. Concepcion de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Ada Marlene Cisneros de Molina. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. Jennifer Elizabeth Chamultovar. I'm here. Jessica Concepcion Aguillón López. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Karen Estela, ¿no está? OK. Lilian Marcela Galán Villalta. I'm here. Marina Elizabeth Reyes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marta Cecilia Guillón Núñez. I'm here. Roberto Carlos de Paz Hernández. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de La Paz Celaya Serpas. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. OK guys. Eso sería todo por hoy. Les motivo a que sigan practicando en la plataforma. Si pueden finalizarla esta semana el jueves o antes del viernes porque voy a necesitar revisar notas para que ya estén el fin de semana el ready. OK. 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 Yes. Very good. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Good night. Bye. Bye 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 bye.